Eres la cosa más bella Sábado 14 de marzo Gran baile En Plaza Principal de San Justo A partir de las 0 horas Toda la música de DJ Además, la batucada Ganadora de los Carnavales de Caseros 2015 Mayita Y todo el baile con La banda número 1 de la provincia Grupo Sentimientos Necesito un amor que me ayude a olvidar Barra de tragos Apurate y saca tu anticipada